Muy buenas chicas y chicos, aquí volvemos con un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2 y bueno, ya yo creo que nos falta poco Lo último que hicimos fue una misión con Hemsheed que justamente nos volvió a salir otra misión ahí donde pescamos un... un legendario un pez legendario y... y bueno, fue ahí lo último que hicimos realmente yo creo que ya nos falta poco tiempo en el juego y yo claramente estoy... estoy subiendo pocos videos, estoy jugando poco por lo que ya les comenté he estado full en mi trabajo pero yo creo que ya falta poco, ya voy a salir un poco de todo este trabajo y voy a... a darle... ya por fin y quitar este juego hoy quiero hacer, aparte de esta misión que voy a hacer aquí que la vamos a ir haciendo desde allá quiero hacer un... un modo de exploración hoy quiero... quiero explorar... ciertas partes del mapa como ir a... a ver... no sé qué habrá pasado con... con Tesla con el tipo este... que... Marco Dragic quisiera volver ahí otra vez a... vamos a ver... vamos a ver qué hacemos aquí con él vamos a ver qué hacemos aquí con él claro entonces, ¿qué haces? ¿me? no... soy un explorador yo nací más allá del norte pero he gastado mucho tiempo en el norte es gracioso nunca me veo como un explorador ¿vale? los cuerpos están tan altos tienen que salir todo el campo sin tus escuelas артando el muro no, no, tus escaleras no, no, esas eran malos ¿cuándos eran? sí, sí 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 le hubiera escuchando toda la historia ¿me querías café? por favor ¿Qué tenemos aquí? Sí, está justo por ahí. ¡Todo cerca! ¡Está actuando brazo! ¡Vamos! ¡Vamos a montar! ¡Vamos! 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 ¿Lo escuchas? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¿Ves? ¡Vamos a la derecha! ¡Ok! ¡Estamos con vosotros! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo verla! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a verla desde arriba! ¡Vamos! ¡ liz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ con susbeforeizados! ¿Qué tenemos aquí? ¡Es direction fresca! ¡Masa que! ¡Estamos las armas e está quemwriting por cocinar! ¡Si frenchías! ¡Voy darme una observación! ¡Oh bueno ahí. Por aquí también hay un lobo. Un oso. Esa fue su cena. Ahora, ¿dónde está ella? Mi opinión. Ella ha ido de algún lugar allá. Hay mucha gente allá allá. Esa es el problema. Ahí está ella. Tiene que ser chida de repente. Tienes algunos extraños en ti mañana. Si nos vamos a escoger. Vamos a escoger. Bien. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Tengo la caja! ¡A esta vez! ¡Vamos detrás de mí! ¡Vamos esto lentamente! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Mierda! 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 ¡Mierda de puta! ¿Están todos ellos? ¡Ese es el mejor de ellos! ¡Mira a ellos! ¡Mierda! 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 ¿Cómo? ¡Mierda! 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 Ya no, traículo 4 de gente! ¡Mierda en este otro lado! ¡Checkole, la cubo! ¡También sin embargo no, le voy en el otro de todo el frío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Si a que me cu Warriorjäh maneira la cúpula! ¡No�ner en viaje! ¡OS Î Suzanne! ¡ COBENEN! ¡Oh, esta una salna! ¡Gracias! ¡ really! ¡Oh! Una piel de lobo en buen estado. No, pero yo lo quiero en perfecto estado. Pero bueno, después lo puedo vender. Vamos a colocarlo aquí. Bueno, me dijo que volviera. Me imagino que todavía debe haber otra misión más para hacer con él. A ver, ¿en qué estado? ¿Cómo puedo ver en qué estado está esta vaina? Esta vaina. Hay uno que le di un solo tiro y quedó listecito, así que... Debería estar en buen estado. O en perfecto estado. Buen estado. Caballito. Creo que vamos a ver cuántas pieles puedo llevar. Bueno. Yo, como les comentaba, quería hacer varias cositas aquí hoy. A ver. Mira, aquí está el oso este que tenemos que venir aquí. Pero quería ir a donde hicimos la misión con Marco Dragic. Aquí. Creo que fue aquí. Vamos a ir aquí a ver si... 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 Si sabemos algo más de él. O cuando estemos cerca de... 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 Del lugar... No sé. Me saltará alguna misión porque... Estaba haciendo un robot. Lo ayudamos con... Con eso. Y... 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 Y ya no sabemos más nada. Así que... Quiero dar una pasadita por allá para... Para ver con qué nos topamos. A ver si... Si todavía está ahí o... No sé. Qué sé yo. Pero yo creo que por aquí no puedo subir. O por allá. No. Por aquí no puedo. Voy a tener que ir por otro lado porque es pura montaña. ¿Por aquí podré subir? Por aquí creo que sí. Sí. Por aquí sí. Vamos a seguir el camino. Que nos da. Y bueno. Como les comentaba. Yo creo que ya este... Ya le falta poco al juego y... Y... Quiero explorar. Quiero explorar y... Y ver estas cosas. Estos detalles que quedaron... Que quedaron pendientes o quedaron en el aire. Como también... La... La tipa esta que estaba encerrada... Ahí cerca de la mansión de los Bredway. No sé si recuerdan. Que... Hablaba así como que... Cosas locas. Medio locuras. Eh... Bueno. También quisiera pasar por ahí. Eh... Revisar la mansión de los... De los... De los Bredway. Eh... Que se quemó. Y... 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 Y a lo mejor que pueda haber... Que podemos conseguir por ahí. No sé. Dinero o algo. O X cosas. Hay muchas cosas... Muchas cosas pendientes. Eh... El Albert Mason... Hicimos la última misión... Que... Que se iba a caer. Cuando se... Mierda. Pero miren esta vista. Eso es Saint Denis. Seguramente. Bueno. Con Albert Mason... Que se cayó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. A ver. Vamos a llevar unas armas... Por las dudas. Eh... No. Yo uso este. No sé que... Que habrá aquí. Y bueno. Hay ciertas cosas... Pendientes. Que quiero... Que quiero hacer. Nadie ha hablado por aquí. No escucho voces. Ni nada. ¿Qué es esto? Avanzada. ¿Qué es esta? Que será esta cosa? Habíamos estado aquí antes. Ok. Dirección. Ponemos. Ya. Acá lo tiene, ¿Aquí está Tien? Bueno, vamos a ver que nos podemos conseguir aquí en este lugar. Aquí no habíamos estado, no recuerdo haber estado aquí. Bueno, hemos hecho tantas cosas. Vamos a ver que hay aquí, esto es una especie de cofre. No puede llevar más cantidad, no hay un carajo que pueda llevar. Una piel, ¿qué es esto? Un mapa. Oh, no sabía que había una escalera. Eh, ¿para dónde vas? Calma, calma, calma Arthur. Cuchillo rojatizo. Unzana. Unos binoculares. ¿Qué demonios es este lugar? Está muy sospechoso esto. Vamos a ver si por casualidad tiene un sótano. Bueno, ya estamos aprovechando ya el capítulo para hacer exploración. Un modo libre quería hacer hoy, de verdad. ¿Para acá hay algo más? Ah, esto es como una letrina. Bueno, donde estaba la tipa de los Braidwood era algo así parecido a esta. Que la tenían encerrada ahí, a la pobre mujer. Ah, miren, a ver. Es que no escucho voces ni nada. ¿Qué demonios es este lugar? Muición de alta velocidad. Muición de alta velocidad. No puedo llevar más. Aquí hay un montón de munición. Estoy full de munición y no puedo llevar mucho más. A ver, más munición Por si nos quedamos sin munición Deberíamos tener pendiente este lugar En el mapa Este lugarcito, a ver Deloft Se llama, le dicen Así que, a ver Bueno, está muy cerca de ahí Bueno A ver, no hay mucho más Estas flores no las puedo agarrar Vamos a revisar aquí todo esto Luego a ver que tenemos por aquí Esto está raro Aquí está raro que no haya nadie Y esto está aquí Recién hecho Hay luz Pero bueno En fin, no hay mucho más Ah, también nos llegó una carta Así que tenemos que ir para Para una oficina de correo A buscar un A buscar la carta Esa que nos llegó Que no sabemos de quién carajo será Cuidado, caballito Vamos Que este camino está peligroso Yo no sé si estuve por aquí Bueno, ya estamos en zona donde Donde me pueden reventar ¡No! No 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 Que está ahí a la mujer ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos a rescatarla! Pensé que le había pegado ¡Ay! ¿Quién es esta mujer? ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¿Qué pasa con ti? ¡Aquí! ¡Fue sin querer! ¡Te liberé, Malaya! ¡Pero le disparé a ella! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue buenos chicos aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Era mi chica! Bueno, son eventos que van saliendo en el juego y... que hay que aprovechar de hacerlo ¡Aquí! 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 ¡Gané un trofeo! ¡Mierda! ¡Murió! No puedo hablar, no puedo buscar... ¡Mira! ¡Mira! ¿Será que lo mató el mismo robot que él estaba creando? ¡Qué triste! Pensaba que la historia iba a ser... iba a ser más larga, de verdad que... Fue muy buena la millana con este personaje, de verdad. Al menos a mí me gustaron bastante. ¿Y dónde estará el robot? Una carta... inspeccionada, a ver... ¿Qué es esto? Ondas invisibles, ondas fantasmas, ondas misteriosas, ondas mágicas, ondas que no se pudieron ver. ¡Voltear! ¡Voltear! ¿Y el robot? ¿El robot quedó por ahí andando? Seguramente el robot fue el que le hizo este desastre Vamos a seguir inspeccionando aquí, a ver Aquí hay otra nota Vamos Artur Apureti, rápido 5 años o un autómata, conseguir financiación Ganar máximos grados científicos 6 años, 2 autómatas, construir fábricas de autómatas 10 años, 100 autómatas, hacerme rico 15 años, ejércitos de autómatas, dominar el mundo Está un poco jodido, de verdad Agarrar qué? Raíz valeriana A ver, vamos a explorar todo esto señores Qué demonios Pero fue en la cama que lo jodieron, parece Algo extraño pasó aquí Pero parece que ya terminó todo Porque cuando lo descubrí Me saltó un trofeo Inteligencia artificial se llama el trofeo, creo Un reloj A ver, qué es esto Bueno gente Creo que no No hay mucho más Murió Y el robot quedó por ahí andando Seguramente Digo yo, no sé Proceso Qué triste Qué triste Bueno Creo que no hay más nada que hacer A ver Podemos ir de una vez a hacer la misión con Dodge Lo que pasa es que estoy Bastante lejos de De aquí De la casa de los Braithwares Bueno Vamos a ir para acá Para la oficina de correo Esta que está aquí Con riesgo de que De que no Que hayan aplomo en el camino Pero bueno Esto es lo que hay Vamos a darle Vamos a darle gente El modo exploración hoy Bueno Tenemos eso de los dos juegos De Playstation 4 Y en Playstation En la Xbox Gold Que es la versión Gold Por aquí hay otro animal legendario Pero no lo voy a No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Un solo tiro Qué puntería vamos a despellejar a esto y gol va a dar creo que fue que leí assassin creed assassin creed era no no era otro bueno realmente no no me acuerdo ahorita cuáles gol pero se los se los diré en el próximo vídeo para para así para para que estemos bien informados si es que ya no lo están seguramente ya ya saben todo pero bueno igualito se los se los iré comentando los iré anotando para para que para comentárselo vamos aquí 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 hay una tipa charlotte no sé si la recuerdan que nos ayudó bastante vamos a ver si si todavía está aquí está la chimene aprendiendo será que está aquí vamos a seguir nuestra misión a ver quién nos envió una carta y bueno si quiero empezar a en mis vídeos a informar más sobre sobre el mundo del videojuego que también ha estado alejado un poco lo que sé es lo de las ventas playstation plus subió sus ventas un 10 por ciento o sony en general subió un 10 por ciento con respecto al año pasado xbox llegó a a su mejor trimestre desde que desde que desde que salió el xbox de su historia pues y eso su mejor trimestre y y eso es muy bueno eso es bueno de verdad para me alegro por microsoft que hayan tenido un gran trimestre y y hayan mejorado sus ventas y nintendo 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 también mejoró bastante no llegaron a a la meta que ellos querían de 20 millones de copias a un mapa un mapa este mapa vaya para la mierda yo no entiendo estos mapas del coño antes por el islam pool 20 pasos hacia el norte y cinco pasos hacia el éste desde donde desde desde antes después examinaremos mucho mucho mejor todo esto vamos a registrar todo esto y bueno llegaron nintendo como les comentaba llegó a solamente 17 millones de ventas que para mí no están no está para nada mal no llegaron a su meta pero es un es una locura y si y si vamos a ver lo que son las ventas de en videojuegos de verdad que nintendo ha subido bastante por fin porque tenía tiempo que no de verdad que no que no alzaba pero ya 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 está ahí la nintendo switch es una buena consola incluso tengo un amigo que quizás lo visite hoy o la semana que viene que me dijo para que para que jugara vamos a dragon ball o y es más que lo tenía que ya que lo compró y bueno este y de momento y quizás haga un vídeo con mi teléfono de yo jugando con mis amigos en el smash bros o otro juego de la nintendo así que bueno felicitaciones también a nintendo swing porque subió en venta no logró la meta que ellos querían pero veo oye por favor 17 millones no está nada mal para una consola nueva no es una consola vieja y bueno fue un un trimestre bueno para o un 2018 bueno para para las tres consolas definitivamente las tres consolas tuvieron bastante bastantes ventas mejoraron muchísimo y bueno felicitaciones a las tres cosas y a playstation bueno yo como usuario de playstation lo que quiero es que es que el servicio de playstation plus mejore un poco no 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 es servicio yo no he tenido problemas con servicio no el servicio no no se me a mí en lo general no he tenido problemas a la hora de jugar online lo que pasa es que tampoco soy una persona que juega mucho online me gusta más los juegos así con 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 historia es lo que es lo que es lo que yo busco realmente más que que un que los juegos online así que por ese lado puedo decir que quizás no se me cae mucho porque quizás tampoco lo pruebo tanto vamos a ver qué es recibir correspondencia vamos a ver que no que nos escribió carta de char chate y carta de teodoro levin a ver qué nos dice dudo mucho que usted lea las páginas literarias pero la historia de las últimas aventuras de boy calaver ha causado una gran sensación puede que el salvaje este ya esté apaciguado pero no la sed de relatos el libro obviamente es pésimo una tontería mayúscula una cursilería sobre sobre santos acerca de un hombre nefasto pero se está vendiendo como pan caliente y lo mejor de escribir acerca de santos es que están muertos gracias a dios un sabio me dijo una vez que la vida de un pistolero siempre tiene un final feliz consigue la libertad o la gloria calo puede quedarse con la libertad y yo me llevaré la gloria y usted puede quedarse con la satisfacción de saber la verdad detrás de una famosa mentira o quizás calo se quede con la gloria y yo con la libertad aún no lo decido en cualquier caso está muerto gracias de nuevo dios la mitad de los frutos de la difusión era disparada en fin este es el escritor a ver vamos a volver a aquí y hay otra carta que era de quien era esta es la que leí sí y este es char chate en aquí mira este allá ya ya sé quién es el el pintor lo logré siento los rayos del sol en la cara tengo arena entre los dedos y hago una preciosa polinesia en la cama las islas son tal y como pensé que iban a ser o mejor no se imagina la luz los colores y la gente que hay aquí son mucho más brillantes y vivos que cualquier cosa o persona de saint denis parece que están en un mundo de distancia y en cierto modo es así puede que lo sorprenda pero es el único amigo de verdad que conservo de estos días oscuros y lugubres me dio su apoyo sin pedir nada a cambio que perfecto y que poco común es detesto a la gente egoísta más que a la civilización civilización en sí pero que es la civilización sino egoísmo organizado debo contener mis deseos más primarios y vitales para no incomodar el resto va no mercy el mundo civilizado consideraría que este paraíso isleño es primitivo pero su gente es la más generosa que he conocido y de formas que no puedo expresar en palabras y por qué porque son libres jamás había pintado como pinto ahora son son obras nunca vistas antes de escribir esta carta envié unos lienzos a nueva york para venderlo puede que el garabato que tiene valga algo ahora de lo contrario puede reírse de mi de mi ineptitud ya bueno damos por terminada estas dos esas dos misiones y la de la de marco drag y también así que bueno a ver vamos a seguir explorando a gente médica aquí me dijeron en anes porque caminará a 20 pasos desde aquí desde aquí interesante por aquí me salió a mí una misión hace tiempo no recuerdo quién es pero bueno vamos a ver será que vamos a la mansión de los bretway donde está la a ver la mansión de los bretway está por 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 será esto no a ver dónde está la mansión de los bretway aquí podemos ir aquí y ir a chequear si esta tipa que está aquí está viva todavía y sería lo último lo último que que haríamos pero vamos a pasar por aquí por el por aquí por el lago este a ver qué a ver con qué nos topamos y ya en el episodio siguiente vamos a vamos a hablar con con dot será y y a ver qué se nos viene porque ya yo estoy seguro que ya ahí y bueno debe faltar muy poco para y bueno debe faltar muy poco para mierda 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 este y y y a ver, a ver malditos Estaban esperando los hijos de puta Calma, calma Ya, vámonos Bueno, algo de acción teníamos que tener en el capítulo, ¿no? No solamente exploración Pero vamos a dar una pasadita por aquí para ver si descubrimos lo que es el mapa este Bueno, me gustan estos modos libres porque en estos modos libres termino consiguiéndome cosas que... lugares nuevos O cosas que quizás pasé y no le di bola Vamos a ver si esto está todo cerrado Una única puerta, vamos a ver si podemos entrar aquí ¿Tendré dinamita? No, no tengo dinamita Bueno Vámonos Vamos a seguir nuestro caminito A ver si descubrimos lo que tiene el mapa ese Buenas tardes Buenas tardes. Dicen que tengo que estar aquí en el lago Elysium y dar no sé cuántos pasos hacia dónde, hacia el norte. Vamos a leer el mapa. ¿Cuál es el mapa? Este es el mapa. Veinte pasos hacia el norte y cinco pasos hacia el oeste. Desde Elysium Pool. A ver, a ver, a ver. Esto está muy peludo. Está difícil de entender. ¿Será aquí? A ver. O viéndolo desde dónde. Porque el norte... Sería hasta aquí. Sería por aquí. Yendo hacia Annesburg, ¿será? Sería para acá. Encontraste la ubicación de un peor legendario y tu mapa se actualizó. Ok, no era lo que quería buscar, ¿no? Pero bueno. Un momento. Un momento. Igual que estaba acá y estaba atrás. Un momento. 20 pasos, le he dado a un berguero, pero es que miren, el mapa tiene una figura aquí o sea, como que yendo hacia la montaña hacia el norte, ah, mira, ahí está el lago dibujado el lago dibujado, entonces, si yo hago esto, a ver, sería que por aquí, por aquí más o menos y después caminar hacia, a ver, a ver por aquí arriba, ¿será? puede ser que sea allá arriba, vamos a ver si podemos subir por aquí, si hay una manera de subir para allá vamos a examinar esto, gente, si quiero examinar gente, quizás el video sea un poco aburrido, lo entiendo bueno, pero vamos a ver si logramos descubrir el... o interpretar lo que dice el mapa yo entiendo más o menos que sería por aquí vamos a bordear esto a ver si conseguimos algo para ver si, porque tiene que ser más o menos por aquí ya, le podrías dejar de dar más vueltas no puedes encontrar mapas del tesoro que te llevarán a nuevos cofres está atento a los cazadores de tesoros en el campo y a los mapas que se venden en algunas tiendas eso quiere decir que estoy cerca esto no me dice nada mierda, ¿será que es por aquí? mierda, ¿qué es eso? ok, lo maté y no lo voy a poder agarrar bueno de verdad que seguramente es que está por aquí esa parte me intrigó, ahí arriba yo creo que está ahí arriba, gente voy a ver una manera de subir ahí bueno, bueno gente, lo vamos a dejar aquí después en el siguiente capítulo vamos a ir a lo de la mansión Bredway y hacemos la misión con Dodge y vemos a ver con qué nos topamos de aquí en adelante yo voy a seguir intentando a ver si puedo conseguir el tesoro aquí igualito lo voy a grabar en un micro video para después mostrárselo a ustedes así que gente, espero que haya disfrutado el video fue un video tranquilo, hicimos una misión de cacería nos intentaron atrapar los Pinkerton y descubrimos dónde estaba Marco Dragic que lo mató su robot, pensamos nosotros es lo que puedo deducir y bueno, nada es un capítulo de modo libre y exploración así que bueno gente, chao, hasta luego like, compartir algún comentario y chao, hasta luego y chao, hasta luego y chao